¡Suscríbete! 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 Empezó a cada uno de los francés viviendo en España No hace falta que diga que eso era un problema Con mis BK me puse las pilas para callar a estos locos que nos venían encima Años después, 2000, 2003, de la B diseñó el plan de WUPE Dimos patro de gigante con Alex el Flaco Porque este cosecha hoy es parte de su trabajo Solo faltaba efecto en fin de gay, A, F, D o paradójico El pasado y el presente son mi letra Soy el esclavo de un futuro que poco se alcanza Su crítica solo me aleja del fracaso Sigo dando pasos sin mirar atrás mientras avanzo Platón en platón es como vivo Últimamente la entrevista mantiene ocupada mi mente Pienso en mis proyectos, en mis negocios De cómo hacer mucho dinero con cada socio El mundo gira a cambiar Es parte de ello Lo notarán si comparas hoy con hace Tú no te hagas H同 öle del島 Tienes el ánimo que lo pag Tienes el ánimo que lo pag Tienes cuando rima Date que cómo Masters se levanten O un bolillo Tienes libres que eso no se obvia que es la West Barna West Barna West Barna West Barna West Barna West Barna Hay ruido por ahí, hermano Hay ruido, hay ruido Oye, este es el torneo ahí con la cara seria Barna